Estos hombres inician un día convencional de trabajo, capturando animales salvajes como este oso perezoso. La ONG World Animal Protection divulgó este video para denunciar la explotación de animales que son usados como atracciones turísticas en la Amazonía. Los cazadores ilegales luego venden los animales por un valor mínimo, principalmente en el mercado de turismo, donde se usan las diferentes especies para que los turistas se tomen selfies. Según un reciente informe de la ONG, desde 2014 las fotos de personas con animales en Instagram han aumentado casi un 300%, y en casi la mitad están abrazando o interactuando indebidamente con los animales. ¡Gracias!